¿Usted me va a decir que esta es una constitución que no asegura la seguridad y el orden público? La verdad es que no le creo. Vamos por partes. Anda diciéndome cada uno y te digo por qué no va a asegurar esa cuestión. Fiscalía Supraterritorial. Es una de las cosas que yo voté a favor de esto. Ah, entonces es bueno. Déjame terminar. La Fiscalía Supraterritorial es algo que se está tramitando en el Congreso, por lo tanto... Ya está, ya está. Entonces la agenda... Pero vamos a... Escúchame, pero ahí punto. Entonces usted me está reconociendo que la agenda hoy día de seguridad que está en el Congreso se parece harto a este texto. No, vamos por parte. Ok, Defensoría de la Fiscalía. Defensoría prioriza víctimas. ¿Qué implica eso? Que el Estado tiene que priorizar algunas. Y eso quiere decir que asigna más recursos a algunas por sobre la otra. ¿Por qué digo yo que eso es malo para las mujeres? Porque las mujeres hemos ido históricamente dejadas de lado. Dice algo respecto a la discriminación. Perdón, discúlpame, pero... ¿Habla de un sesgo de género? Pero es cosa de sumar un... No, 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 es cosa de sumar. Le estoy preguntando bien directamente. Perdóname, discúlpame. Perdóneme, pero discúlpeme. Analia, el acceso a la justicia de las personas que son víctimas de delito, ¿no le parece algo positivo? Es precisamente lo que se está discutiendo hoy día en el Congreso, con lo cual digo que esta constitución no aporta paz. Entonces, la agenda, entonces me da la razón, al decir que la agenda de seguridad que hoy día apoya el gobierno del presidente de la República, se parece mucho a la propuesta constitucional. Vizcalía supraterritorial, Defensoría de las víctimas, un soporte de acceso a la justicia. La propuesta constitucional no avanza en lo que ya tenemos. Y lejos de eso, es lo que dijo María. El juez secretario general de la presidencia, de los proyectos que hoy día se discuten y que hoy día están en el Parlamento, fueron despachados desde su cartera y hoy día están en el proyecto constitucional.